La Casa Embrujada Su aventura se presenta... La Casa Embrujada Amigos... ...no fue una buena idea entrar aquí ¡Este lugar da miedo! ¡Ey! ¡Qué sucia está todo! ¿Eh? ¡Qué fea está tú! ¡Oooh! ¡Nos quiero atrasar! ¡No me voy volando! ¡Es una trampa helada! ¡Estamos agrafados! ¡Qué susto les di! ¡Eras tú! ¡Más gracioso Sandía! ¡Tienen que ser más valientes amigos! ¡Eso sí! ¡Tú divertidos! ¡El que asusta a última, asusta mejor!